días consecutivos. Las temperaturas máximas en el país el día de ayer se pronosticaron para Sonora con valores de 46, 44.5 para Hermosillo, Gido, Nuevo León, Baja California, 43 igual que para San Felipe también en Baja California. Esta noche para nosotros aquí en la Sultana del Norte de 32 a 33, pocas nubes, viento ligero, para mañana se repite la historia. La temperatura de 25, en la tarde 39, nubosidad parcial, en la noche 32, pocas nubes además del factor viento y así durante todo el fin de semana, también para lunes, martes y miércoles de la próxima semana el ambiente caliente, sufocante. Las recomendaciones día tras día se la hemos dado, no exponerse al sol en el transcurso del día, refrescarse, ducharse, protegerse, hay que hidratarse, usar unas buenas gafas, sombrero y ¿por qué no? No nada más con la lluvia, sino para aguas en mano, no cae nada mal para tapar ese sol y una buena sombra, por supuesto, atender a los niños y a las personas mayores. En la mayor parte de Nuevo León, los valores también cercanos a los 40, 41, mucho sol en Tamaulipas, también temperaturas sobrepasando los 40 grados, Nuevo Laredo, 41, 40 en Victoria, 39 en San Fernando, el bello puerto de Tampico con una temperatura de 34 y nos vamos hasta Coahuila, donde también, bueno, las altas temperaturas y el sol definitivamente son el común denominador. Hasta aquí los detalles de la información meteorológica, les recuerdo que la luna llena es la que está recientemente y la que sigue es un cuarto menguante, entra el viernes 23 de agosto a las 9 horas con 56 minutos. Yo regreso en tan solo momentos, buenas tardes. Gracias.